Una joven de 19 años atacó con un artefacto explosivo a un bus urbano de la Ruta 32 sobre la Novena Avenida y Octava Calle, Colonia Quinta, Samayoa, Zona 7, Capitalina. La supuesta responsable fue identificada como Mirna Elizabeth Juárez, quien a bordo de la unidad con un tubo plástico en las manos y después de una serie de amenazas, exigió al piloto el pago de la extorsión, de lo contrario haría explotar el artículo. Después de encender la mecha del mismo, la joven fue empujada hacia el exterior del bus, momento en el que ocurrió la explosión, ocasionándole a ella el mayor de los daños. En un video captado por cámaras de la zona, se puede observar cómo la mujer se encontraba a bordo de una motocicleta junto a un hombre de suéter blanco, quien después de percatarse de la explosión, se dio a la fuga. Se tienen líneas de investigación de dos grupos que son los que hacen el cobro de la extorsión a ese transporte, en el trabajo que ya la policía ha venido haciendo a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Producto de la explosión de este artefacto artesanal, se traslada a seis personas hacia el hospital Roosevelt por parte de los cuerpos de socorro. Dentro de ellas está la presunta responsable, que se fue identificada como Mirna Elizabeth Juárez, de 19 años de edad. Tras la explosión, la responsable perdió ambas manos, por lo que fue trasladada de urgencia por bomberos municipales al hospital Roosevelt. Cinco personas más resultaron heridas. Se trata de Reina Isabel Gramajo, de 63 años de edad, Marta Flora Pérez López, de 32, Nicolás Koch Méndez, de 79, Daría Noelia Pérez López, de 23, y Mario Enrique Alvisuris, de 26, quien era ayudante del bus. En el lugar del incidente, 10 personas fueron atendidas por crisis nerviosa. Este artefacto artesanal o casero, ya que es un artefacto que fue fabricado de esa manera, según nuestros expertos de la División de Desactivación de Armas y Explosivos. La policía está recabando toda la información en este momento para poder determinar si se trata de un grupo que ya ejercía el fenómeno de la extorsión. Hasta el momento, se conoce que la responsable permanecerá en custodia por agentes de la Policía Nacional Civil en el centro asistencial, mientras que fiscales del Ministerio Público continúan con la investigación. Con información de Leslie Sánchez, Azteca Noticias.